cuando estemos listos. Gracias por la invitación. A ver. Un momento, presentar un momento, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señores espectadores del Centro de Ilustración Republicana. Disculpe. Ahora sí. Muy buenas tardes, sistema público. Estimados espectadores del Centro de Ilustración Republicana. Esta tarde me complace presentarles en colaboración con el Círculo de Estudios Ludwig Mises y EAR Bastiat Perú en presentarles el evento sobre el sector agrario, problemas y posibilidad. Esta tarde me agrada presentarles al profesor, al doctor Iván Alonso, que estudió filosofía en la Universidad Pontificia Católica del Perú, graduado de doctorado en Economía en la USLA, y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También resalta que ha trabajado en Magro Sult y en la Compañía Peruana de Teléfonos y Entel Perú, a la vez que también ha sido presidente de Citibank entre 1997 y 2002. Al economista Walter Cuelles, que es economista por la Universidad Mayor de San Marcos, economista de la consultoría DEFINE, profesor de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y líder del proyecto Liber Libertas. Y por último, a Miguel Calle, licenciado en Educación por la Universidad Mayor de San Marcos, máster en Administración y Finanzas por la ESAN, y director y gerente de la librería Arcadia Mediática en Lima y Madrid. Le cedo la palabra a Iván Alonso. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes. Agradezco la invitación para discutir sobre estos cambios que se están trabajando en el Congreso a la Ley de Promoción Agraria. Antes de continuar, quiero corregir un detalle en la presentación. No he trabajado en la compañía de teléfonos. Más bien, trabajé cuando estaba en la empresa Macro Consult, en la privatización de la empresa de la compañía Peruana de Teléfonos, como asesor de la comisión de privatización. Creo que el resultado, si bien todos nos quejamos a diario del servicio, el resultado me parece que fue bastante bueno, como todo lo que se hizo en materia de privatización. Bueno, yendo a nuestro tema. El Congreso estaba debatiendo esta tarde la nueva ley agraria. No sé qué ha pasado al final. Creo que invitaron a algunos ministros a que expresaran el punto de vista del gobierno, tratando de anticiparse a una posterior observación de la ley. Pero tendremos que esperar las noticias, los noticieros o el periódico mañana, para saber qué ha pasado. Así que discutamos más bien de dónde viene esta necesidad de una nueva ley agraria. ¿Es correcto haber derogado la ley agraria? ¿Por qué? ¿Qué tenía de bueno? ¿Qué tenía de malo? ¿Qué deberíamos ver en una nueva ley, si es que acaso se necesita? El punto de partida, creo yo, debe ser tratar de poner en perspectiva lo que significó el régimen de promoción agraria que fue derogado recientemente por el Congreso. Yo pasé un par de gráficos, no sé si podemos poner en pantalla uno de ellos sobre la evolución del PBI agrario. ¿Alguien me puede ayudar, Diego? Sí, un momento, Iván. Ya me llegaron las imágenes. Ahorita estoy... Vamos a ver aquí en uno de los dos gráficos que tengo cómo evolucionó el PBI agrario a lo largo de los últimos 30 años o más. ¿Cómo evolucionó lo que ese gráfico va a mostrar en unos minutos lo van a ver en pantalla es el crecimiento espectacular de la agricultura en el Perú en los últimos 25 a 30 años. De una situación de relativo estancamiento o de un crecimiento a paso de tortuga se ve en este gráfico que la curva se empina y se mantiene esa pendiente más inclinada durante casi tres décadas. Pero lo interesante de ese gráfico es que el punto de inflexión no coincide con la ley de promoción agraria. La ley de promoción agraria, ustedes recordarán, fue aprobada en el año 2000 y entró en vigencia en el 2001. Es el otro gráfico, por favor, este es el otro gráfico, por favor, este es de exportaciones. Hay otro sobre el PBI agrario. Vean ustedes, desde 1951 hasta 1990 hay un crecimiento a ratos más rápido, a ratos más lento, casi un estancamiento pero de fines de los 80 hasta 1993 aproximadamente hay una caída que quizás en las dimensiones del gráfico se pierde un poco pero es una caída y es una caída importante más o menos de 11.000 millones de soles de poder adquisitivo del 2007 se pasa a 9.000 en cuestión de 5 años o sea, se pierde casi un 20% de la producción agrícola. Pero ahí viene el punto de inflexión, 1993 la curva se empina con una pendiente que no ha tenido nunca nunca, nunca antes y el año 51 es el año desde el que tenemos estadísticas oficiales el que habrá pasado antes no sé pero en toda la historia conocida es una tasa de crecimiento mucho mayor que se sostiene a lo largo de 25 años entonces, repito el punto de inflexión ocurre 8 años antes de que entre en vigor la ley de promoción agraria entonces esto nos da una primera señal de que quizás esta ley no haya sido todo lo que se dice que ha sido veamos el otro gráfico por favor el otro gráfico se refiere específicamente a las exportaciones agrícolas y acá tenemos las tradicionales y las no tradicionales y las totales que son la barra la barra este gris las exportaciones tradicionales esta línea azul que vemos en pantalla no más o menos suben y bajan entre el año 68 y el año 93 94 pero luego dan un salto hacen una pausa siguen creciendo de una forma un poco irregular no tan sostenida pero de cualquier manera en los últimos 20 25 años han estado por encima que en los 30 o 40 años anteriores lo que sí es notorio es que pasó con las exportaciones agrícolas no tradicionales estas vienen creciendo desde mediados de los años 80 y aquí se nos presenta pues una una especie de paradoja porque sabemos que el fines de los 80 y principios de los 90 fueron años en que toda la economía colapsaba y sin embargo ya estas exportaciones quizás desde una base muy baja ya estaban creciendo esto se sostuvo en los años 90 y después del 2000 en adelante entonces podemos decir que la ley de promoción agraria del año 2001 en adelante en efecto ha permitido que las exportaciones agrícolas crecieran pero no les ha dado un mayor impulso solamente ha sostenido un crecimiento que venía de antes entonces yo yo sitúo el punto de inflexión en el año 93 para el PBI agrario más o menos alrededor de la aprobación de la nueva constitución vigente actualmente pero hay este otro elemento para el cual no tengo una buena explicación que es el crecimiento de las exportaciones no tradicionales inclusive antes del cambio de constitución esto es este habrá que seguir investigando o tendré yo en lo personal no sé quizás algunos de los que me acompañan en el panel tengan una una respuesta o alguien del del público pero en ambos casos lo que vemos es que esta ley que se ha derogado recientemente sostuvo un crecimiento no lo inició lo sostuvo ¿para qué contenía esta ley? esta ley que hay que decirlo fue firmada en los últimos meses del gobierno de Fujimori siendo ministro de agricultura el señor Klimper actualmente director del banco central pero con un evidente conflicto de interés porque él es un empresario que ya desde entonces estaba involucrado en la agricultura más allá de eso ¿qué podemos decir desde la perspectiva del análisis económico sobre esta ley? esta ley contenía dos tipos de beneficios beneficios tributarios por un lado y beneficios laborales por otro los beneficios tributarios eran tres el primero y principal la tasa preferencial de 15% del impuesto a la renta a diferencia del resto de sectores que paga 30% esta esta tasa diferenciada supuestamente ha impulsado la la inversión en la agricultura pero cuando uno ve lo que el ministerio de economía estima que este beneficio tributario le cuesta al erario público si lo que se llama el gasto tributario por este beneficio esta tasa diferenciada son 450 millones de soles al año según diferencial de 15% le cuesta al erario 450 millones quiere decir que la masa de utilidades grabadas con el impuesto a la renta es de 3 mil millones de soles al año dentro de de un de una actividad que si es el 10 12% del PBI es una actividad que tiene un valor de más de 80 mil millones de soles al año entonces realmente lo que esto ha logrado en términos de inversión tampoco es tanto ese es uno de los beneficios los otros dos beneficios tributarios son la depreciación acelerada de obras de irrigación y otras inversiones obras de irrigación son obras que tienen una vida útil sumamente larga diría yo 50 años por poner una cifra porque son estructuras muy durables y el otro beneficio es la devolución del IGB son tres claros beneficios para la inversión menores impuestos depreciación acelerada y devolución del IGB estos dos últimos equivalen a una forma de financiar a las empresas agrícolas con fondos del erario y a tasa cero porque la depreciación acelerada por ejemplo implica que yo no te cobro un impuesto hoy día porque te permito depreciar rápidamente una inversión y te lo voy a cobrar en el futuro cuando el periodo de depreciación acelerada se termine entonces ahí me vas a pagar más pero entre tanto han pasado cinco años diez años en que yo como empresario he tenido la plata y se la voy a devolver al fisco en cinco o diez años pero le voy a devolver el mismo valor nominal es un financiamiento gratuito esos son los beneficios tributarios ahora tenemos los laborales los laborales son tres también primer lugar que es lo que ha concitado la la atención de los que han participado en esta discusión es el pago de gratificaciones y CTS como parte del jornal que es lógico porque si la agricultura es una actividad estacional de repente pues los trabajadores no están contratados en mayo o en noviembre que es cuando se paga la CTS o no están contratados en julio o diciembre que es cuando se pagan las gratificaciones entonces es razonable que se haga el pago proporcional en cada jornal al final las gratificaciones y la CTS son simplemente una forma de pago es como si ustedes recibieran una pizza y en lugar de cortarla en 12 pedazos la cortaran en 15 pero el tamaño de la pizza es el mismo y el tamaño de la pizza es la productividad de ese trabajador la empresa paga por productividad toda empresa paga por productividad si no si no pierde plata ¿no? entonces la remuneración total no puede estar desalineada de la productividad y dada esa productividad y esa remuneración anual no importa en cuántas partes la paguemos ni este en qué momento paguemos una dos de esas partes o sea que es lo menos importante de esta discusión lo segundo el segundo beneficio laboral que es algo más importante es la tasa de contribución a E-Salud que inicialmente se fijó en 4% con la idea de que quizás los trabajadores del campo demandaban menos servicios de E-Salud E-Salud siempre ha sostenido lo contrario luego esta tasa se aumentó a 6% y con la nueva ley subiría progresivamente al 9% esto creo yo es importante porque ¿qué sucede? a diferencia de las gratificaciones como decía hace un momento que al final son plata que se le entrega al trabajador en un mes o en otro pero que igual se le entrega en algún momento del año con las contribuciones a E-Salud no pasa lo mismo porque eso tiene un costo para el empleador que es el 4% o el 6% de de la remuneración pero para el trabajador no necesariamente vale lo mismo o sea si el trabajador tuviera que pagar un seguro de salud con sus propios ingresos compraría una póliza que cueste el 4% o el 6% o peor el 9% de sus ingresos yo lo dudo yo lo dudo porque inclusive profesionales que trabajan en el sector privado bien remunerados cuando compran un seguro privado un seguro privado no cuesta ese porcentaje de sus ingresos entonces me parece que en las contribuciones a E-Salud hay en general un un desalineamiento entre el costo para el empleador y el beneficio para el trabajador que no puede ajustarse a través de otros términos del contrato laboral entonces esta es una discrepancia que genera una distorsión en el mercado laboral y reduce el incentivo a contratar formalmente entonces ese me parece que es un elemento importante de la ley que seguramente se va se va a perder con la nueva ley y el el tercer elemento que el más importante de todos en el frente laboral ha sido la posibilidad de contratar a plazo definido porque otra vez esta es una actividad estacional entonces los contratos temporales daban la posibilidad a la empresa de renovar su plante trabajadores cada año dependiendo del rendimiento observado en cada trabajador es decir daba una flexibilidad que otros sectores no tienen ese creo yo ha sido el mayor beneficio por el lado laboral de esta ley de promoción agraria yo no sé qué va a pasar con ese con ese beneficio pero si se pierde va a ser algo negativo para para el sector ahora lo que va a pasar también lo que más se escucha donde se concentra en estos días la discusión a nivel periodístico de lo que el Congreso está proponiendo son dos puntos el incremento de la remuneración incluyendo gratificación CTS este concepto nuevo que han creado de un 25% por movilidad entonces no sabemos cuál va a ser el resultado pero lo último que se que se escuchaba era que de una remuneración básica de 39 soles diarios vamos a pasar como a 58 eso es un un salto tremendo y un golpe tremendo para las empresas y por otro lado que el beneficio tributario la tasa diferenciada del impuesto a la renta se va a ir reduciendo gradualmente según ha propuesto el MEF en los próximos ocho años mi mi evaluación de conjunto es la siguiente esta ley desde el principio dio más beneficios tributarios que laborales abarató relativamente el factor capital con respecto al factor trabajo y si bien no interrumpió una tendencia de crecimiento que venía de antes y permitió sostenerla quizás ha tenido un efecto negativo en el mercado de trabajo porque ha habido un subsidio implícito al factor capital que ha hecho que se demande menos trabajadores por un efecto sustitución menos trabajadores de lo que de otra manera se habrían demandado es decir si con el crecimiento espectacular que ha tenido la agricultura hoy los trabajadores agrícolas ganan sueldos en promedio que son similares a los de los trabajadores urbanos en Lima 1500 1600 soles mensuales uno diría claro no es mucho pero en la realidad del país es un es un ingreso importante podría haber sido mejor si es que no hubiera contenido esta ley un subsidio implícito al factor capital y ahora lamentablemente los cambios como suele suceder no son cambios que corrigen una distorsión sino que más allá de las intenciones terminan exacerbándola porque se va a mantener el beneficio tributario durante ocho años y sin embargo va a haber un salto inmediato en la remuneración del trabajo en el costo del factor trabajo o sea si acaso algo va a pasar es que el precio relativo del factor capital con respecto al factor trabajo va a reducirse aún más entonces va a crearse un incentivo para que las empresas mecanicen más tareas todo lo posible y contraten menos trabajadores entonces creo creo que estos cambios si se llegan a probar van a ser perjudiciales para la agricultura como actividad pero mucho pero mucho más perjudiciales para el empleo en la agricultura y las remuneraciones de los trabajadores agrícolas de manera que yo no soy un entusiasta de la derogada ley de promoción agrícola pero no puedo menos que estar inquieto y preocupado por los cambios que el congreso está a punto de aprobar eso es lo que quería compartir con ustedes muchas gracias de acuerdo Miguel Calle tienes la palabra gracias doctor Alonso ¿qué tal chicos? buenas tardes antes que nada quiero darles las gracias por la invitación Diego Balca a los organizadores un saludo a Iván Alonso y a Walter por compartir hoy día la charla y bueno a todas las asistentes unas muy buenas tardes y yo justo voy a concentrar un poco en la parte de lo que es el empleo y a para cuándo va a presentar un PPT no sé si ya lo pueden ver me confirman por favor ya perfecto ¿qué tal chicos? vamos a comenzar yo me voy a concentrar en la parte del empleo pero sobre todo en un tema que me interesa mucho que es la formalidad el Perú es un país informal lo sabemos y quiero analizar un poquito la evolución que ha tenido en el tema de la formalidad y lo que creo que podría pasar con la nueva ley que como ya dijo Iván definitivamente va a ser un endurecimiento de la parte laboral ¿no? desde mi punto de vista un completo error que lo voy a demostrar ahora con con los datos que he ido esta semana buscando y como siempre con eso esta charla digo amigos acompañen a ver una triste historia lamentablemente como dijo Iván y como seguramente nos va a decir también Walter las leyes siempre tienen sus pro y sus contra en este caso me parece que he tenido más cosas buenas que malas dentro de la balanza y lamentablemente lo que se va a corregir son las partes buenas para convertirla en mala lamentablemente en el Perú tenemos un zancochado en la cabeza y lo que vamos a hacer es realmente afectar la parte buena que tenía esta norma en nombre de unos ideales que en realidad son ficticios que nunca los hemos tenido ni en el Perú ni en los países desarrollados pero bueno es el ideal que tenemos nosotros como tema laboral y primero busqué en todos los medios era por qué las protestas y la palabra que más se repetía no solamente en el Perú sino en el internacional eran los derechos laborales ¿no? los grandes derechos laborales uno escuchaba a los a los que a las personas que hacían la protesta y claro era casi un tema de esclavitud ¿no? te lo vendían ahí como casi como un tema de esclavitud me acuerdo que RPP entrevistó a una señora que con lágrimas la señora contaba que pagaba creo que le pagaban 30 soles y trabajaba como 15 horas yo no estoy diciendo que eso no sea verdad es muy posible que esa señora efectivamente tenga ese ese trabajo pero hay que ver si es que qué porcentaje de personas tienen ese tipo de empleo y qué porcentaje de personas tienen un empleo mejor que lamentablemente como siempre ocurre no son no han salido a protestar ¿no? los que salen a protestar siempre son los que están peor y acá hay un poquito comparando lo que ya había comentado Iván las diferencias entre el régimen agravio y el régimen general uno de los que más impacto había tenido era bueno desde el punto de vista financiero era el aporte a la salud que ya la señora Molinelli había dado unos datos contundentes eso lo leí en gestión mencionaba que el golpe de este 4% contra el 9 que pagaba el régimen general era muy alto entonces ella estaba comentando que prácticamente el régimen general estaba subsidiando al régimen agrario a pesar del éxito del régimen agrario en los últimos 20 años entonces esta es una de las partes de las leyes que se podría mejorar por ejemplo yo estoy en contra de todo lo que es impuestos pero también estoy en contra de que un grupo de personas subsidien a otros a pesar de que es un sector que le ha ido bien no tendría sentido y el otro tema de la renta que se paga el 15 contra el 30 del sector normal del sector general y sobre todo lo que era gratificaciones de 7 S que te lo incluían en tu suelda y las vacaciones de 15 días entonces esta era la diferencia contra el régimen general como vemos hay sus diferencias tampoco es que sean una gran gran diferencia pero definitivamente difiere mucho el régimen agrario de lo que es el régimen general ahora cuál es el tema de las protestas el tema de las protestas cuando uno habla de las protestas de derechos laborales hay un gran imaginar que es esta persona con contrato indefinido y que tiene todos los derechos ¿no es cierto? tiene un contrato indefinido tiene sus CTS su gratificación uno se llama el otro que recibe utilidades ¿no es cierto? distribución de utilidades de las empresas ese es como el gran ideario cuando uno habla de derechos laborales ¿no? cuando uno escucha a unos sindicalistas o a los grupos de izquierda eso es lo que ellos normalmente reclaman y según Hugo Oñopo un economista muy reconocido de GRADE él menciona que ese tipo de beneficios solamente es para el 8% de la población peruana casi 4% en el sector privado y 4% en el sector público 8% y de ese 8% 8% el 80% de los beneficiarios son del nivel socioeconómico A y B entonces se da en el Perú se da la gran paradoja es muy difícil de entender que nuestros sindicalistas y nuestros izquierdistas cuando hablan de los derechos laborales y todo en realidad están hablando por ese grupo privilegiado de peruanos del sector económico A y B yo sé que no lo ven así los de izquierda o los sindicalistas ellos hablan de los derechos de las masas pero en realidad eso es mentira porque cuando estamos hablando de estos derechos tal cual nosotros entendemos y tal cual las leyes lo tienen es 8% de la población y justamente de los niveles socioeconómicos más altos por lo tanto se da una tergiversación completa de lo que es al menos en el sector laboral de lo que se entienden de los derechos y es un tema importante porque justamente el sector agrario es quizás el sector más informal en temas laborales del Perú y acá hay un pequeño resumen de lo que son el Perú en temas laborales si es que se aplica toda la ley digamos justamente lo que hablábamos para este 8% resulta que somos el número uno en costos laborales en la región en Latinoamérica somos a nivel mundial el número 8 en cuanto rigidez para contratación y despido sobre todo el tema de despido y somos el cuarto con menor productividad en Latinoamérica pues este es un un breve flash de lo que es la realidad peruana este lo tomado del estudio de abogados laboralistas de Inate y Toyama y realmente cuando hablamos nosotros de que en materia legal este es el este es el el resumen real ¿no? fatal para un país con tanta informalidad y con tanta carencia de empleo adecuado esto es lo peor que puede ocurrir ¿no? a pesar de todo y que se dio la ley hace ya 20 años me parece un poquito más de repente estuve revisando unos datos y desde el 2007 al 19 unos 10 12 años unos 12 años la formalidad laboral es decir el número de empleados formales correctamente de acuerdo a la ley contratados en el sector agrario se había duplicado y eso era realmente interesantísimo este efecto que había originado la ley en el tema de la legalidad la formalidad laboral ¿no? lamentablemente esto es lo que yo creo que va a ser lo más golpeado igual lo comentó Iván porque posiblemente intentemos aplicar un poquito de todas estas normas que tenemos justamente a esto de acá a la ley agraria ¿no? a la ley de la agroexportación y bueno nosotros como peruanos sabemos que ocurre cuando tú estableces pones unas normas laborales muy rígidas ¿no? sabemos que lo que va a ocurrir es que la informalidad va a aumentar acá hay un número de una serie de datos que encontré que también es de Hugo Ñojo que usted lo publicó en su Twitter este es para todo el sector agrario en el Perú mayoritariamente un millón casi dos millones de personas trabajan solo la parte agrícola es decir deben tener pues una hectárea dos hectáreas de terreno y hay un millón 900 mil personas 99.99 o sea todos son informales después tenemos las microempresas es decir pequeños grupos empresariales agrícolas máximo 10 personas igual tenemos casi un millón 900 mil y 100% informales o sea 99.6 estos son errores estadísticos en realidad estamos hablando que hay casi 4 millones de personas informalidad total después ya avanzamos un poco a lo que es la pequeña y la mediana empresa que ya estamos hablando de 11 a 10 millones de 11 a 100 trabajadores que más o menos se va formalizando un poquito hay 37 mil trabajadores formales y 139 mil informales entonces la tasa de informalidad ya está en 80% y después tenemos la gran empresa que es justamente la agroexportadora básicamente donde tenemos la informalidad en un 20% entonces podemos ver que la ley ha beneficiado a la gran empresa por supuesto pero también ha beneficiado mucho a los trabajadores de la gran empresa agroexportadora entonces ¿qué está ocurriendo en el Perú? en vez de tratar de que la ley llegue de alguna manera hacia el resto de tipos de empresas de acuerdo a su tamaño la pequeña y mediana la micro y a las personas que trabajan solos para que estas personas reciban algún tipo de beneficio laboral se formalicen de alguna manera vemos que va a ocurrir todo lo contrario se le va a poner a las empresas grandes que tienen más de un un trabajador hacia arriba se les va a poner las reglas mucho más complicadas y lo que va a ocurrir es lo que yo creo antes de seguir quería hablar un poquito de los beneficios de la formalidad acceso a salud acceso a financiamiento una mayor estabilidad no solamente laboral en el sentido de que sabes cuándo vas a trabajar sino también emocional es muy importante cuando una persona tiene asegurada su empleo no al 100% pero por lo menos sabe que va a estar en un ritmo de trabajo emocionalmente también está más tranquilo hay menos estrés por lo tanto mejor salud se buscaba un mínimo de los beneficios laborales como esta norma para garantizar un piso parejo a todos y por supuesto de repente y digo de repente aunque no sé qué tanto habrá sido real el tema de las jubilaciones con el mundo agrario si bien la ley dice que se debería pagar algún tipo de programa para la jubilación sea ONP o AFP pero en realidad no sé cómo habrá evolucionado pero bueno se tenía algún tipo de jubilación y lo que yo creo que va a ocurrir con lo que se viene para los próximos años y es que la ley sale como más o menos estamos escuchando es que los que es trabajadores pequeños microempresas y los que trabajan solo literalmente no va a ocurrir nada van a seguir en el 100% de su informalidad sin acceso seguro ningún tipo de financiamiento sin nada literalmente como estamos ahora porque vas a tener una ley mucho más rígida y por lo tanto en vez de buscar o de alguna manera de llegar a este grupo de personas no vas a llegar te vas a alejar por completo para lo que son las medianas empresas yo creo que va a ser el grupo empresarial más afectado y bien todavía la informalidad es alta como estamos viendo de un 80% pero estas son las empresas que yo creo que en unos años la informalidad va a estar cercana a los 90% al grupo anterior en la medida que vuelva más rígida la norma la informalidad va a seguir creciendo ¿no? y si aunque habían 37 mil más o menos 37 mil trabajadores formales esto se va a ir reduciendo y lo que va a ocurrir creo yo con lo que es las empresas grandes bueno va a aumentar el control muy similar a lo que ocurre en Lima ¿no? en Lima tenemos las leyes pero sabemos que el Ministerio de Trabajo básicamente hace la supervisión a las grandes empresas ¿no es cierto? tú tienes la ley para los 10 millones en el caso de Lima tienes la ley para los 10 millones de personas que viven en Lima pero tú solamente haces una supervisión pues a las grandes empresas o sea a los bancos bancos de crédito a los supermercados y para el 90 o 80% de los trabajadores no existen el Ministerio de Trabajo ¿no? en el mundo agrario creo que va a ocurrir lo mismo ¿no? se van a concentrar solamente en este grupo grande de empresas van a exigir les van a ponerles multas van a tener a sus trabajadores todos en planilla todo correcto y lo que va a originar es que ocurra una gran mecanización creo yo igual que creo que continuamos con Alonso en el sentido de que oye si me resulta muy caro el tema laboral mejor me compro un tractor o me compro algún tipo de equipo que me ayude y otra cosa que va a ocurrir también es que buena parte del trabajo se lo pueden ir cediendo a las empresas medianas como las empresas medianas van a ser informales y no van a tener costos laborales tan altos es muy probable que la gran empresa se dedica a copiar es decir le compra la producción a los pequeños y medianos ¿no? y bueno algo que podría ocurrir aunque dudo mucho porque el Perú siempre creo que el Perú en el sector agroexportador es como en el sector minero es decir tenemos condiciones muy favorables pero de todas maneras el ritmo de inversiones va a ir más lento ¿no? yo creo que sí en el sentido de que hay mucha desconfianza se cambia en una ley muy importante que se acordó hace unos meses y a los dos meses se la cambia y cambiar las reglas de juego en un sector que le ha ido muy bien en los últimos años le va a originar de todas maneras mucho mucha cautela por parte de los inversionistas en el sector agroexportador ¿no? y como siempre muchachos cuando el relato mató al dato esta es la expectativa que tienen la mayoría de los peruanos pero ya sabemos cómo va a terminar la realidad ¿no? tristemente nuestra realidad siempre es así y con eso chicos muchas gracias por su atención y bueno quedo atento a sus preguntas que nos puedan hacer al final de la charla claro Walter por favor sí bueno buenas tardes con todos muchas gracias por la invitación he escuchado atentamente las exposiciones de Iván y Miguel y comparto muchos puntos con ellos yo lo una primera pregunta que habría que hacernos es básicamente si esta ley se promulgó en el año 2000 ¿por qué después de 20 años estamos reunidos viendo las deficiencias de esta ley? ¿por qué después de 20 años este ha sido derogada? si era una ley mala yo creo que no no se debió haber esperado tanto ¿no? para derogar la ley si era una ley que afectaba muchos derechos una ley que combinaba buena parte de la de la masa asalariada a trabajar en condiciones infrahumanas como se le dice ¿por qué se esperó 20 años? ¿qué pasó en esos 20 años anteriores? ¿no? mi impresión es que lo que ha acelerado lo que ha generado lo que ha desembocado esta situación actual básicamente no tiene nada que ver con la ley ¿no? es una situación natural que se genera cuando hay crisis económica es como un matrimonio la mayoría de los matrimonios o buena parte de ellos se rompen generalmente cuando parte de la de la situación económica empieza a caminar mal mientras hay una una situación económica estable este muchos de los problemas quedan bajo la alfombra ¿no? pero ni bien se genera algún problema económico qué sé yo a lo mejor alguien de los de las personas que componen ese matrimonio queda sin trabajo este los problemas los defectos empiezan empiezan a aparecer y me parece que que algo algo así es lo que ha pasado o sea ahorita la caída de la economía ha sido tan brutal que la presión que se ha generado un exceso de oferta de trabajo hay mucho desempleo y eso obviamente presiona los salarios a la baja y obviamente a nadie le gusta que que su ingreso se vea mermado ¿no? porque por un lado tienes un problema una restricción un conjunto de restricciones sanitarias que han hecho tu vida este año bastante complicada y por otro lado se te empiezan a presentar un conjunto de restricciones económicas que empiezan a hacer ya tu vida bastante insoportable entonces es una hipótesis de interpretar por qué se ha generado este conflicto ¿no? y lo otro tiene que ver más que nada con un tema estructural es decir aquí lo que se trata es de que lo ideal es que hubiera una ley general sin privilegios para nadie es decir que frente a la cual todos participemos estemos incorporados y que sea general es decir que no haya regímenes de secciones para nadie pero para que eso ocurra para que la ley sea general en mi opinión tiene que haber dos condiciones la primera y la más importante es que esta ley sea simple ¿no? esta ley general tanto en el aspecto tributario como en el aspecto laboral la ley debería ser simple ¿por qué simple? para que todos la entiendan ¿no? no se trata de aplicar un examen para que solo el 5% del salón la apruebe se trata de aplicar un examen para que la mayoría ¿no es cierto? este apruebe pase ¿no? este y la segunda condición es de que sea económica para que la gran mayoría pueda cotizarlo y el problema que tenemos es que tenemos una ley general que tanto en el aspecto tributario como en el aspecto laboral es muy compleja y cara compleja por el conjunto de conceptos que existen en la parte tributaria y en la parte laboral y cara porque un impuesto a la renta del 30% realmente es caro ¿no? tendrías que tener negocios muy rentables ¿no? para que puedas participar de este de esta ley general entonces frente a ello ¿qué queda? bueno quedan dos alternativas que es hacer empresa o no hacer empresa y si haces empresa este si haces negocios tienes también dos alternativas es decir este no participas del sistema formal te quedas fuera te quedas excluido o empiezas a en base al poder que tienes a tu cercanía al poder a buscar regímenes de secciones regímenes de privilegios ¿no? que digas de paso el régimen agrario no es el único tienes un montón de secciones de sistemas de incentivos por ejemplo el régimen de la selva ¿no? es un el régimen a la microempresa son regímenes que tienen los mismos defectos que que lo que actualmente se le imputa al régimen agrario ¿no? entonces el tema es ¿por qué solo al agrario? si vamos a derrumbar los privilegios que supuestamente tiene el sector agrario empecemos también a ver los demás sectores este los regímenes excepcionales zonas especiales este la selva ¿no? los ceticos este y y entonces vayamos por todos ¿no? ¿por qué por qué solo estamos tomando a uno ¿no? y además a uno que ha mostrado por la evidencia que 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 hemos visto y que que también voy a mostrar yo hoy ha sido exitoso ¿no? y además que es un régimen que creo yo nos acerca mucho a lo que debería ser un régimen general es decir un régimen poco fraccionado en la parte salarial ¿no? es decir que no haya tantos conceptos y si existen los conceptos que estén unificados o ligados lo más cercano al salario este con un impuesto bajo de 15% a la renta ¿no? y que ha logrado incluir a muchas personas que estaban excluidas llamar informal a a gente que naturalmente siempre ha operado así toda su vida dentro de los cuales están mis abuelos me parece demasiado impropio o sea yo no puedo decir por ejemplo mi abuelo fue un informal mi abuelo fue una persona que operaba como agricultor naturalmente y quien hubiese querido incluirlo dentro de un determinado club que es beneficioso para el conjunto nacional del país un club en el cual vas a recibir un conjunto de beneficios pero a la vez vas a ser responsable de determinados aportes le correspondía a ese club demostrar lo beneficioso que podía resultar o sea la carga de la prueba la tiene definitivamente el sistema no la tiene el conjunto de gente que naturalmente hace negocio estoy hablando ahorita de los agricultores puedo hablar de los taxistas los taxistas son personas que compran su carro salen a trabajar con carro propio o carro alquilado lo cierto y hacen negocios libremente cuánto me cobra usted señor de aquí al centro de Lima 10 soles tú pagas esos 10 soles y el señor con esos 10 soles ve lo que hace se puede decir que ese taxista es informal no nos podría decir que es un informal lo que sí podría decir es que es un es un es una actividad económica que no está comprendida dentro del club ¿no? este que no paga impuestos mentira si paga impuestos pero lo paga de una forma indirecta a través del combustible ¿por qué no lo paga de forma directa? bueno porque hay un principio de la que todo tributo tiene que ser eficiente y es más eficiente para el estado cobrarlo a través de la gasolina que individualmente a cada taxista pero si bien el más eficiente es recaudar se vuelve ineficiente a la hora de comprender ¿no? o sea uno de los objetivos de un sistema yo lo llamo club es comprender a la mayor a la mayor cantidad de gente ¿no? y me parece que ese es ese es el el gran problema que tenemos actualmente y creo que si seguimos intentando por esa vía no vamos a obtener los los objetivos que queremos es decir que queremos tener un club grande con muchos socios ¿no es cierto? pero lo que tenemos actual es un club pequeño con muy poca gente que participa y no participa porque no le es atractivo ¿no? y la única forma para mí que eso sea atractivo es simplificando lo más posible la ley y economizándola sea económica para las personas y que claramente la persona vea cuáles son los beneficios de estar en ese en ese sistema en ese club ¿no? bueno eso es el marco general y acá yo les había traído una una presentación si la ven ¿se ve? sí sí se puede ver este Walter bueno aquí por ejemplo vemos como en en desde la ley la participación del comercio exterior agrícola en el producto bruto agrícola se ha duplicado si antes las exportaciones representadas en el 11% del PBI agrícola actualmente representan el doble ¿no? poco más del doble también es bueno puntualizar que en la década antes del año 2000 Perú tenía una balanza comercial negativa ¿qué significaba eso? significaba que el consumo de productos agropecuarios en el país no podía ser cubierto con la producción y teníamos que importar ¿no? éramos importadoras netos de alimentos y esto ocurrió hasta el año 2000 ¿no? del año 2000 en adelante esta situación cambia concuerdo con 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 este con Iván Alonso de que no sólo es gracias a la ley que se ha logrado esto concuerdo que en el año los años 90 se hicieron un conjunto de reformas estructurales sin las cuales este tipo este conjunto de beneficios no hubieran prendido de hecho en la selva hay un conjunto de beneficios que no han prendido o sea la selva representa un un porcentaje bastante bajo de las exportaciones agropecuarias en general de las exportaciones del país y mucho más del agro o sea la selva no contribuye o contribuye muy poco con las exportaciones agropecuarias me parece que menos del 10% que pasa posteriormente posteriormente ya en la década en la década en la última década el Perú ha convertido su balanza comercial deficitaria en una balanza comercial superhabitaria es decir actualmente exportamos más de lo que compramos al mundo y ojo que Perú como lo vamos a ver más adelante no es un país agrícola Perú es un país minero y acá hacemos una comparación de lo que es la década del 90 donde claramente hay un déficit comercial y versus la década los últimos 10 años donde claramente tenemos un superávit comercial el número de empresas entre el año 2000 se ha duplicado más que duplicado o sea si en el año 2000 teníamos mil empresas actualmente tenemos más de 2000 empresas que exportan productos agropecuarios la participación de la agroexportación que era de 9% hacia el año perdón hacia el año 2000 miren ustedes ese país del año 2000 como como el agro apenas representaba el 9% de las exportaciones ya para el año 2019 salta a 15 y este año vamos a cerrar con 16 si no más el 16% de las exportaciones son agropecuarias es decir ahora sí podemos decir que el Perú es un país minero pero también se está convirtiendo en un país agropecuario con sólo cuatro regiones que básicamente representan más del 60% de las exportaciones de las agroexportaciones fíjense ustedes antes de la década del 70 nuestro agro era básicamente tres productos azúcar algodón y café actualmente tenemos las frutas que son una diversidad de frutas que representan la mitad de las exportaciones aparte tenemos el café y aparte el esparro y aparte un conjunto de hortalizas o sea somos hoy actualmente un país agropecuario diverso cosa que por ejemplo no lo es Ecuador Ecuador exporta casi lo mismo en materia agropecuaria que Perú pero es con un monocultivo o con muy pocos cultivos que es el plátano por ejemplo la banana aquí ustedes pueden ver cómo las exportaciones se han multiplicado por 10 en los últimos en los últimos este 20 años ahí sí me llamó mucho la atención esto de que de lo que mostró Iván Alonso al sector del impulso que estadísticamente se apreciaba pero en la realidad la verdad es que muchos de los productos que actualmente tenemos hace 20 años no existían por ejemplo la palta no bueno palta se ha habido siempre no pero la palta que exportamos la palta haz es una variedad que se ha importado para cultivarla en el Perú lo mismo todas las uvas apirenas que actualmente exportamos son variedades que se han tenido que importar inicialmente para después de un proceso de ensayo o error desarrollarlas probablemente la única fruta que tenía una masa crítica importante de exportación era el mango y bueno después teníamos el café pero todos los los productos son de reciente introducción de reciente desarrollo entonces sí me sorprendió un poco ver la estadística me pareciera que más es un tema estadístico que se aprecia que una cuestión real luego tenemos como los mercados del agro son muy distintos a los mercados de las exportaciones como un todo el principal mercado de destino de las exportaciones peruanas es China pero cuando tú te vas al sector agropecuario el pay cambia totalmente los principales mercados son Estados Unidos y la Unión y la Unión Europea esta es una evolución de los mercados agropecuarios vemos incluso como Asia yo creo que el futuro va a ser Asia el futuro es venderle productos agropecuarios a Asia Asia en el año 2001 tenía el 4% del mercado de destino de las exportaciones peruanas y actualmente ya es el 9% este gráfico también es muy importante porque nos muestra cómo entre el año 2000 y 2018 las agroexportaciones del Perú han sido las que más han crecido han crecido a tasas de 15% por año y se han convertido en el país que más ha crecido en materia de agroexportación con todo esto somos un país agrícola grande no nosotros hemos exportado más o menos 8 mil millones de productos agropecuarios que no son nada si los comparamos con Estados Unidos por ejemplo Estados Unidos exporta 146 mil millones en productos agropecuarios Brasil exporta 83 mil millones en productos agropecuarios Canadá exporta 45 mil millones en productos agropecuarios en un país que tiene una población similar a la nuestra México exporta 33 mil millones Argentina exporta más de 30 mil millones esos son grandes exportadores agropecuarios nosotros somos un país que recién hemos convertido una estabilidad comercial negativa en positiva somos un país que recién hemos pasado a Ecuador en agroexportaciones si ustedes iban a las estadísticas de hace cuatro años Ecuador exportaba mucho más productos agropecuarios que Perú y si iban cinco años más atrás Costa Rica exportaba mucho más productos agroexportados productos de agroexportación de Perú siendo países con una población mucho más pequeña y con una extensión territorial mucho más pequeña que la nuestra aún estamos lejos de Chile Chile tampoco es un gran exportador pero es un exportador que todavía está líneas arriba de nosotros y bueno eso es lo que lo que lo que pienso de en de la situación actual pienso que que la ley general no es una camisa para para nadie en general pienso que es una camisa demasiado demasiado ancha y que debería este adaptarse más a las necesidades reales y materiales de de todo el conjunto de actividades económicas del país quedo así a las preguntas que que me 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 realicen ¿no? gracias gracias igual te plaza por tu ponencia igual manera con Miguel y Iván Alonso pasaremos a la ronda de preguntas la primera pregunta para los tres ponentes sería ¿cómo debería ser la ley de promoción agraria para beneficiar a este sector de trabajadores que se encuentra en el sector formal para que puedan acceder a a todos los beneficios que se encuentran dentro del sector formal Iván Alonso bueno yo creo que sería mejor no tener una ley de promoción no veo por qué el sector agrario necesite una ley de promoción o necesite un trato diferenciado con respecto a otros sectores diferenciado en cuanto a la naturaleza de las cosas sí porque es una actividad estacional pero más allá de eso no veo ninguna necesidad de tener un régimen tributario diferenciado una tasa diferenciada de impuesto a la renta depreciación acelerada recuperación anticipada de IGB en fin creo que en general las leyes de promoción no son buenas para una economía y y y por otro lado esto no es este políticamente correcto pero creo que estamos en un foro donde la corrección política no no es no es este muy valorada y está bien que no sea muy muy valorada pero yo yo creo que hay que tener la idea que el beneficio fundamental del trabajo es la remuneración o sea pensamos demasiado en en los beneficios del trabajador que la empresa además de pagarle un sueldo debe darle una serie de cosas porque la ley lo dice pero la remuneración es el beneficio por antonomasia del trabajo algunas otras cosas van a existir siempre en la medida en que sea más eficiente que la empresa provea directamente algunas este algunas cosas en lugar de que lo haga el trabajador pero pero esta idea de que hay que dar este gratificación no son otra forma de repartir la remuneración este la CTS casi lo mismo entonces me parece que no hay que enfocarse tanto en eso yo 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 dejaría que ya se derogó el régimen de promoción agraria y mientras se preserve la libertad para los contratos este a plazo fijo creo que la agricultura va a sobrevivir y va a seguir creciendo gracias por su opinión y el calle a ver les comento un poquito ahí Sebastián nos pone la palabrita precario precario creo que para el Perú sería sinónimo de informalidad y yo con informal me refiero chicos a que el sistema capitalista funciona con un sistema en el cual las personas puedan demostrar las cosas es decir si tengo algún documento por ejemplo como para empezar tu DNI en el Perú en el mundo agrario en este en estos cuatro millones casi cuatro millones de trabajadores desde las micro y digamos de las micro unidades hasta las personas que trabajan solo hay casi cuatro millones de personas incluso hay mucha gente que ni siquiera tiene DNI y claro bajos ingresos no debería significar ser informal lamentablemente el Perú tiene leyes demasiado rígidas ya lo vimos en un cuadrito estamos entre las leyes más rígidas del mundo y por supuesto con unas reglas tan altas tan rígidas es imposible que personas que producen o tienen muy bajos ingresos o muy baja productividad puedan cumplir con las normas lo ideal sabemos que va a ser o debería ser la derogación de las leyes pero bueno estamos en el Perú y entonces las leyes no se van a derogar es más probable que se endurezcan más para el sector agrario agroexportador y lo que creo que va a ocurrir es que va a aumentar la informatividad y un gran problema de la informalidad es que para hacer cualquier cosa chicos una empresa que es informal está condenada a no crecer por ejemplo Poyes mencionó el tema de los taxistas en el Perú el taxista es uno de los mejores representantes de lo que es el trabajador peruano pero justamente el taxista le van a cobrar la tasa más alta por un crédito si es que se quiere comprar una tele o un carro y parte de esos problemas tiene que ver con la informalidad los taxistas como sabemos no son quizás las personas más informales igual que el ambulante digamos y una de las luchas que debemos desde nuestros foros es justamente tratar de reducir ese tema de la rigidez laboral y les soy sincero así como está ahorita es una lucha perdida desde mi punto de vista yo creo que debería apostarse por manejar dos leyes una para la gran empresa y otra ley para lo que sería la pequeña y la y la mediana empresa porque como vemos se hizo unas marchas tuvo un rápido apoyo popular digamos acá en Lima toda la gente en las redes sociales apoyaban a las personas de ICA sin el menor conocimiento de causa y era justamente con la frase que terminé la ponencia que es el relato mató al dato y lamentablemente en el periodo el relato es muy potente yo veo que desde el punto de vista laboral va a estar el sector agrario que va a ir avanzando hacia lo que era el sector agroexportador va a ir avanzando lo que es el resto del sector agrario que es tremendamente informal y la informalidad es muy cara ser informal es extremadamente caro si tú eres informal y te enfermas como no tienes un seguro estarle carísimo si eres informal y quieres acceder a un crédito estarle carísimo y esas son las desventajas de la informalidad si tú eres una una empresa y quieres eres informal y quieres crecer va a estar difícil que crezcas porque no vas a tener por eso en Perú por ejemplo la tasa de la bancarización es bajísima es muy baja la bancarización en Perú ahorita no me acuerdo el dato pero eso tiene que ver con el tema de la informalidad y la informalidad se origina por tener reglas de juego muy rígidas y bueno habría que ver hacia dónde va a evolucionar estas nuevas discusiones en el Congreso pero creo que va a evolucionar hacia un tema laboral muy rígido y bueno lamentablemente al menos en el corto plazo y dependiendo mucho también de qué gobierno gane en marzo creo que están las decisiones o abril vamos a ver hacia qué lado se va a decantar la balanza y eso sería todo chicos muchas gracias por claro gracias Walter cuál sería tu punto de vista sobre la pregunta digo justo me podría repetir la pregunta porque justo la comunicación se me cortó la pregunta iba de cómo debería de ser la ley de promoción agraria para beneficiar a este sector informal que es un sector que se encuentra en condiciones precarias me parece que toda ley yo coincido con Iván o sea realmente ningún sector debe necesitar de una ley para impulsarse pero dada la situación actual esa ley es general para que sea general tiene que ser simple y económica y no es simple y económica entonces eso induce a que muchos grupos estén buscando su propia ley y entonces habría que preguntarse por qué hay demasiados grupos buscando su propia ley probablemente es porque esta ley general no es una camisa demasiado grande entonces mientras esa camisa sea demasiado grande siempre va a haber grupos que busquen su propia su propia ley y en general cómo debe ser esta ley como todas las leyes porque de que va a haber una ley va a haber una ley cómo debe ser esta ley como todas las leyes lo más simple lo más económica posible porque eso es la forma como se va a incluir a más gente si la ley es demasiado compleja pocos la van a entender se genera un desincentivo para que haya más gente que quiera participar en este club porque al final es un club y si es muy cara si yo de cada sol que gane voy a tener que compartir con el Estado la tercera parte pues igual siempre va a haber el estímulo para trabajar en negro o simplemente trabajar de mi forma natural como digo los agricultores son gente que siempre ha trabajado así entonces decirle informal a un agricultor que toda su vida ha trabajado así me parece un poco impropio ahora los puntos que resalta Iván me parece interesante este ejemplo de la pizza porque mucha gente cree que con más derechos el tamaño de la pizza va a crecer o sea que las leyes son una especie de levadura que va va a inflar la pizza y la va a hacer más nutritiva más grande más gruesa va a pasar de una masa delgada a una masa gruesa y eso no es así porque nadie en sus sanos juicios hace negocios para perder todos miran la proporción cuánto va de interés al capital cuánto va en insumos cuánto va en materia prima cuánto va y esa proporción es la que va al trabajo a remunerar el factor trabajo y la ley lo único que va a hacer es fraccionar en tantas partes como número de conceptos exista y me parece que la ley general lo que hace es reduce el salario neto en mayor medida que la ley al sector agrícola o sea una de las bondades del sector agrícola es que el salario neto es más alto o sea la plata de cada 100 soles hay una mayor proporción que llega directamente al bolsillo del trabajador a diferencia de la parte general que es una proporción un poco mayor porque hay un conjunto de conceptos que no están incorporados en el salario sino que tienen que ser este eh eh provisionados ¿no? por ejemplo este las vacaciones yo en teoría le eh no le pago al trabajador ese dinero lo voy a provisionar en una cuenta temporal para que llegado julio llegado diciembre esa plata que estaba en una cuenta se la doy al trabajador ¿no? pero de otra forma se lo tendría que dar mes a mes todos los meses tendría que darle una parte el más claro ejemplo nuevamente voy al ejemplo del taxista ¿ustedes creen que un taxista no toma vacaciones? cuando ustedes le pagan al taxista 10 soles 20 soles ese taxista no piensa que algún que tiene que descansar los domingos que en algún momento del año tiene que irse con su familia de vacaciones ¿ustedes creen que esa persona no se debita o no está pensando en su futuro? ¿no? lo que pasa es que al taxista tú le das los 10 soles enteros y él decide qué hacer con su dinero ¿no? si entonces los derechos laborales no aumentan el salario lo fraccionan ¿no? y mientras más derechos laborales haya el salario neto reduce se reduce porque obliga a las empresas a hacer provisiones ¿no? que en algún momento del futuro ¿no? el trabajador o el asalariado lo va a recibir ¿no? entonces eso genera ¿qué? un incentivo para la informalidad ¿por qué? porque si en el sector formal pagan 100 viene un informal y dice yo te pago 110 pero no pagamos por ejemplo el el seguro social si no pagamos el seguro social tú vas a tener 105 en lugar de los 100 que te ofrece el formal entonces por la ley de la preferencia temporal hay gente que puede esperar y está dispuesto a trabajar en una empresa formal con 100 más su seguro hay gente que no puede esperar y va a optar siempre por los 105 o los 110 que le ofrecen en el sector informal porque quiere su plata en el presente no quiere esperar lo mismo con la CTS ¿no? entonces eso sería mi opinión ¿no? cualquier ley que venga tiene que ser simple y económica gracias gracias Walter la siguiente pregunta que tenemos ahora es por ejemplo ¿en qué casos concretos de desarrollo agropecuario se han dado sin leyes de promoción en el mundo? Iván Alonso si no podrías ver algunos alcances en el tema Uy es es una pregunta importante yo la verdad no sé la respuesta no no he investigado el tema eh he curioseado un poco la historia de de la agricultura en en el Perú pero sería aventurado de mi parte eh tratar de 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 responder ¿no? la pregunta en los términos planteados así que lamentablemente eh voy a tener que este voy a tener que pasar claro gracias Iván y caso Miguel Calle no igual igual el tema de lo he revisado he estado leyendo en las últimas semanas después de todo el incidente que estaba ocurriendo en Ica pero no estoy en la capacidad para dar una un análisis digamos al nivel de que está viva la pregunta ¿no? claro Walter Weiss tu micrófono Walter está apagado sí este es una pregunta complicada pero por ejemplo revisemos el caso de Chile ¿no? hemos visto en las estadísticas que mostré como Chile tiene exportaciones por casi el doble en materia agropecuaria que Perú y Chile es una franja muy muy delgada o sea este decir que tiene mejores tierras agrícolas que Perú este no creo que vaya vaya por ese lado Argentina es otra cosa ¿no? pero lo que sí podría decir es que ningún país ha podido desarrollar su agricultura sin propiedad privada por ejemplo o sea tiene que existir propiedad privada o sea tiene que existir la posibilidad de que tú puedas tener el número de tierras que tengas ¿no? o sea si tú vas a imponer por ejemplo límites a la propiedad de la tierra eso no va a funcionar ¿no? este esos yo creo que son los aspectos más importantes para que exista desarrollo no solo en el agro sino en todos los sectores la posibilidad que exista propiedad privada eh y que exista libertad de contratos además ¿no? este y yo creo que la ley laboral por ejemplo es muy eh eh expropiatoria en el derecho que tiene la persona de establecer contratos ¿no? y eso es una limitante para que un sector se se desarrolle porque todas las actividades no son iguales están sujetas a distintos factores la pesca tiene su propio ciclo el agro tiene su propio su propia dinámica ¿no? entonces este pretender establecer leyes rígidas que normen todo el aspecto este es es difícil ¿no? entonces más que leyes de promoción lo que se necesitan son eh leyes que reconozcan los derechos de propiedad de las personas si eso ocurre simplemente este todo está eh en manos de la de las ventajas comparativas y competitivas que desarrolla un país nosotros tenemos ventajas comparativas en la minería eso es innegable la naturaleza nos ha regalado este eh recursos naturales ya depende de nosotros como como aprovechamos Argentina tiene un recurso que se llama el agua que además tienen áreas extensas Perú tiene mucha disponibilidad de agua pero la tienen a selva donde no hay áreas áreas extensas este para la agricultura entonces más importante es que la ley de promoción para que se desarrolle una actividad son básicamente la preservación de los derechos de propiedad que son los que finalmente te van a permitir hacer una actividad económica cualquiera que esta sea hacer una actividad cualquiera que esta sea ¿no? un comentario creo que es muy acertado lo que dice Walter o sea si si queremos comenzar a responder la pregunta planteada de cómo se han desarrollado las las agriculturas en el en el mundo creo que el tema de la propiedad privada es crucial yo comenzaría investigando los efectos de la propiedad y de su puesto que es la colectivización la colectivización ha tenido efectos desastrosos en el Perú la colectivización después de la reforma agraria tumbó la producción agrícola ¿no? y más bien uno de los uno de los fenómenos interesantes de los últimos 30 años es el incremento en el número de unidades agrícolas pero minifundios o sea si uno compara el Perú de hoy la agricultura peruana de hoy con la de hace 30 años el porcentaje de tierra que está administrada o sea que que pertenece a unidades agrícolas de menos de 5 hectáreas ha crecido mucho más que otros o sea el desarrollo agrícola ha ido acompañada de una inversión en pequeña escala a nivel individual y China es quizás el caso donde la colectivización mostró sus efectos más nefastos hay un libro el un libro publicado por por Ronald Coase con un coautor un profesor chino sobre la transformación de China en una economía capitalista y el capítulo dedicado a la agricultura como como se este vino abajo la agricultura con los experimentos de Mao y como renació como se descolectivizó la agricultura china es interesantísimo porque lo que cuentan en ese libro es que el crecimiento de la agricultura china es estas leyes que le permitieron a los agricultores chinos reservar parte de su producción para venderla en el mercado y no entregarla a los a los entes colectivistas este comenzó como un experimento casi clandestino en una provincia donde la gente prácticamente jugándose la vida comenzó a desviarse de las metas asignadas por los planificadores y tuvieron la suerte de que los alcaldes o gobernadores de la provincia cuando vieron los resultados los tomaron a bien porque les permitieron sacar pecho frente a las autoridades nacionales como si hubiera sido un triunfo del colectivismo y era todo lo contrario entonces si pueden conseguir ese libro que se llama cómo se hizo capitalista la china es fantástico pero pero creo que volviendo al punto que motivó este comentario creo que lo que ha dicho Walter es fundamental la propiedad privada es el motor para el desarrollo de todos los sectores económicos y particularmente la agricultura muchas gracias por por la acotación igual manera Walter por darnos los alcances en el tema la siguiente pregunta le tendría para el doctor Alonso y era sobre qué fue lo que dio el impulso usted había mencionado que anteriormente antes de los 2000 se había dado un impulso al sector agrario qué fue lo que dio ese impulso como para que pudiese crecer durante ese tiempo antes de que se promulgara esta ley de promoción yo creo que desde el año 90 hubo una serie de cambios de reformas de mercado me parece a mí que el más importante de todos fue la abolición de los controles de precios y la la liberalización del comercio exterior aunque eso fue más más gradual pero creo que la importancia de no tener controles de precios se subestima fácilmente porque además es una cosa que ocurre silenciosamente simplemente se deja de hacer no es una gran reforma con bombos y platillos que se da una ley se crea una entidad etcétera se deja de controlar los precios y los mercados comienzan a funcionar después vino el año 93 la la constitución de Fujimori con su este capítulo económico este que limita la actividad empresarial del estado etcétera pero eso es un poco la 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 consagración en el papel de algunos principios que comenzaron a aplicarse desde el el fujishok del año 90 cuando se dejó de regular los precios y y comenzó a liberalizarse poco a poco la economía eso este redundó en beneficio del sector agrario tanto como de los demás sectores muchas gracias doctor Alonso por la aclaración la siguiente pregunta sería para la licenciado Walter y es sobre cómo podríamos incluir las tierras de las comunidades campesinas y amazónicas junto a sus miembros en el desarrollo agropecuario cómo podríamos trabajar por ejemplo ahí el tema de la propiedad privada sabiendo características especiales que tienen estas comunidades es una es una es una es una interesantísima ¿no? este y y la quisiera contestar echando mano un poco a un informe que tengo acá este ¿se aprecia? ¿se puede ver? sí sí chiquita pero se ve este voy a ponerle un modo de presentación no peor voy a tratar de agrandarlo es muy muy importante ¿ahí se ve un poco mejor? miren este cuadro que les estoy mostrando acá me dice que de los más de siete mil millones de dólares que exporta el Perú en materia agropecuaria ya el año dos mil digamos en los últimos doce meses ya son más de siete mil millones vamos a vamos a ponerle que son siete mil quinientos millones de dólares que exporta la costa exporta o concentra el ochenta y cuatro por ciento de estos más de siete mil millones la sierra solo tiene el doce por ciento con un cultivo que es muy importante que es el café ¿no? luego tienes a la quinoa el jengibre que se está se está sembrando en huánuco cacao sí pero el ochenta y cuatro por ciento de toda la de toda la 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 exportación del país proviene de la costa ¿no? y claro uno puede decir oye pero lo que pasa es que en la costa hay tierras y en la y en la sierra no hay tierras no lo sé no creo que eso por ahí vaya la respuesta pero lo que sí lo que sí puede decir es que la propiedad privada volviendo al tema de la pregunta anterior está reservada para aspectos no para no es una generalidad en el Perú o sea tú en la costa puedes ir y decirle a Camposol oye Camposol véndeme tus tierras o Sociedad Agrícola Virú véndeme tus tierras ¿no? o si tú quieres implementar una empresa vas y compras tierras pero en la sierra no es tan sencillo tú vas y dices oye mira quiero sembrar en esta loma de acá y decir bueno pero eso es de la comunidad ¿y qué es la comunidad? bueno la comunidad somos todos acá y ahí es complicado porque no existe propiedad privada y al no existir propiedad privada se convierte en una limitante para el desarrollo de las inversiones porque nadie va a querer ir a invertir en un lugar donde no hay propiedad privada las cajas municipales que han ido por la sierra se han inventado algunos mecanismos por ejemplo las plantas si bien la tierra es de la comunidad las plantas pueden ser de un privado yo tengo por ejemplo tres mil plantas de uva tengo la propiedad sobre tres mil plantas de uva y en base a esas tres mil plantas de uva la financiera te procede a hacer un préstamo pero obviamente eso es algo limitado no es una herramienta limitada entonces el tema en la sierra es muy constitucionario es decir son personas que todavía no entienden la importancia de la propiedad privada en el desarrollo en el desarrollo de las sociedades y ven con cierta sospecha cualquier intento que uno tiene de apropiarse de algo porque la propiedad en algún momento alguien se la apropió es decir este sitio donde actualmente estoy en algún momento no fue de nadie y alguien se la tuvo que apropiar y ese proceso de apropiación del primer ocupante es el que ha jugado un papel importante en el bienestar actual eso en la sierra no se tiene muy interiorizado y por el contrario existe un conjunto de instituciones en este caso la comunidad campesina que limita ese desarrollo y se pudieran hacer cambios y se pudieran hacer reformas endógenas motivadas por la propia gente si la gente empieza a entender que cualquier proceso que conduzca a la ocupación y al mejoramiento del terreno sobre la base de la propiedad privada es conveniente para el desarrollo entonces la situación va a ser diferente porque se podían replicar los casos de éxito que se han dado en la costa en la sierra porque no nos unimos que en la costa uno de los elementos que también ha jugado un papel importante es la privatización de tierras es la posibilidad de tener grandes extensiones de tierras que eran del estado que fueron puestas a manos de privados sin esa privatización de tierra muchos de los proyectos agroindustriales que hoy existen hubieran sido imposibles estoy hablando de los terrenos de Chavimochic estoy hablando de los terrenos de Olmos en Lambayeque ¿no? y la privatización ha sido totalmente distinta por ejemplo en la libertad que en Majes mientras en la libertad fue una privatización abierta tengo muchos amigos trujianos de antaño que se quejaban ¿no? de que en esa privatización hubo mucha gente que vino de afuera de Lima básicamente y que Chavimochic había sido hecho para los trujianos no para la gente de otros lugares pero gracias a que fue gente de otros lugares es que Chavimochic hoy es lo que es si solamente la libertad se hubiera conformado con los capitales locales no se hubiera desarrollado esas inversiones que se han hecho en Chavimochic en Majes no fue así en Majes si hubo una limitación mañosa para el inversionista de afuera y se privilegió mucho a los a los capitales del lugar ¿no? y los resultados han sido menos auspiciosos que los desarrollados en el norte es un caso para estudiar ¿no? pero eso es si nosotros empezamos a replicar los casos que se han dado en la costa en lugares de la sierra en lugares de la selva entonces los resultados no tendrían por qué ser distintos ¿no? yo creo que eso es mi respuesta a la pregunta que me han formulado gracias muchas gracias Diego yo quería agregar una cosita nomás y que me parece muy importante también es que hay que tener en cuenta que la inversión que se ha realizado en la costa del Perú ha sido muy alta y en la sierra no tenemos no hay casi ni caminos en buena parte de la sierra entonces bajo un sin infraestructura básica también es muy difícil poder bueno incentivar al negocio y que las empresas puedan exportar de manera o sea que sea negocio de exportación ¿no? yo no me acuerdo hace un tiempo leía un artículo que decía que era más barato traer un contenedor desde China al Callao que enviar ese contenedor del Callao a madre de Dios creo que a una ciudad de la selva y eso es porque no tenemos infraestructura no hay caminos y bueno no hay trenes tampoco la mejor manera de mover mercadería a grandes pesos es con el tren y no tenemos trenes entonces era una de las cosas que había facilitado mucho el desarrollo de la agroexportación justamente en la costa peruana que es donde está la mejor infraestructura y lanzando puertos de salida ¿no? es una de las cosas también de de grandes de la agroexportación de la costa peruana ¿no? claro justamente la falta de inversiones justamente lo que dificulta también es todo esto a veces también son las protestas violentas la radicalización de estos movimientos de los movimientos sindicales entre otros quería culminar con la pregunta para Miguel Calle que es si es que hay otras formas de promocionar el sector agrario aparte de darles beneficios tributarios y flexibilización laboral pues es un poco lo que ya dijo Iván que ha dicho Walter ¿no? deberíamos apostar siempre por tratar de tener las reglas de juego más simples hace años me acuerdo que estaba leyendo a a Valdano creo que era Valdano que es este ex futbolista campeón del mundo y ahora es un periodista y era el que escribió un artículo y decía ¿por qué el fútbol llega a tanta gente? ¿y por qué genera tanta emoción? y él decía porque el fútbol tiene reglas fáciles de cumplir y que todo el mundo entiende te ponías dos pistas dos piedras en tu pista y ya tienes tu arco ¿no? y no agarras la plata con la mano entonces era muy simple de entender y por eso el fútbol había crecido mucho a nivel mundial yo creo que es lo mismo tanto como ha hecho Walter como ha hecho Iván es una regla simple y esas reglas simples que sean parejas para todos o sea no estar separando ah ya estas son las grandes empresas y ya haces todo un sistema legal para la gran empresa y la mediana y la pequeña quedas fuera de esas márgenes de ese esquema legal ¿no? lo que tienes que buscar es simplificar hay que tener siempre presente que las leyes cada ley que tú das es dinero cuesta las leyes no son gratis las leyes tienen un costo y en un tema laboral como hemos comentado las leyes encarecen mucho el tema laboral igual en el tema tributario ¿no? las leyes encarecen toda la parte de que se incentivan inversiones entonces no es fácil lograr que la gente entienda eso pero bueno esa es parte de lo que hacemos nosotros tratar de difundir esas ideas para que la gente vaya entendiendo de que esas leyes que son parte de este imaginario peruano y latinoamericano en general de que con las leyes vas a lograr desarrollo y que con las leyes creas riqueza y eso es un error imagino que tienes que tener leyes simples para todos simples siempre lo mínimo posible que es la única manera de poder generar empleo y ya tuve generada riqueza para culminar el evento quería agradecerle a los tres Miguel Walter Iván por su presencia y su tiempo acá en este espacio que en estas épocas resulta también muy importante y teniendo también tan cerca ahorita las elecciones esa clase de eventos sirve para informar al ciudadano y ver realmente cuáles son las mejores alternativas que tenemos para el futuro y cómo estamos construyéndolos también quiero agradecerles muchas gracias gracias por la invitación y gracias a todos por su atención gracias Diego y felicito el esfuerzo felicitarlos sí es un esfuerzo la verdad felicitarlos porque es un esfuerzo bastante encomiable el que ustedes vienen desarrollando más aún en las épocas de pandemia más bien a los invitados de la sala quería ver si podían un rato poner sus cámaras para la foto final para el face para el face la foto la selfie están dormidos creo ahí están ahí están ahí están y ya está muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchachos gracias espectadores